Es bastante común encontrarnos con diferentes tipos de contenido cuando navegamos en nuestras redes sociales. Entre ello videos de animales que nos divierten. En esta ocasión los internautas expresan su ternura y asombro por un profesor que se hizo viral. Por cuidar a un gatito bebé mientras estaba en clase. A través de la plataforma de TikTok uno de los tren que más se han utilizado es el que habla de esta loca no te olvida. Una tendencia que ha mostrado diferentes situaciones divertidas en las que personas captan a alguien más que se les hace atractivo. Pero saben que eso es un amor imposible. Asimismo este tierno docente se ha ganado el corazón de la web por su actitud de cuidador con el pequeño animal. En el video publicado por Arroba Shirley Franco se observa como el hombre toma a la criatura y lo cuida en diferentes posiciones. Mientras se observa como sus alumnos responden a un examen académico. Entre ellos la dueña del gato. En el contenido publicado se observa el titular de El profe me cuidó mi bendición mientras respondía a su examen. Mientras el docente es grabado en varios momentos jugando con el felino. Además una de las cosas que más llama la atención de esta situación es que ambos se ven felices uno con el otro. Hasta en un momento el profesor parece que le enseñara un examen. Muchos usuarios asemegan esto como un par de colegas discutiendo sobre sus alumnos.